En el mundo de todos aquí Scorpion en un nuevo video de Pokémon Zafiro en un vlog, episodio 14 Y bueno, acá estamos con la líder Ignacio, con Kaspon nivel 34, Azme nivel 34, Sebastián nivel 34, Karoge nivel 34, Joseon nivel 35 y Akka 35 Se me pasaron un poquito, sí, lo sé, pero, o sea, cometió una equivocación con Josué Tiene ciclón M de modisco ahora, ¿por qué? No sé, le cambié el ataque, sí, le cambié el ataque Pero pensé que era el Garra a Dragun, no sé por qué, pero leí Garra a Dragun, yo digo, vamos, loco, pego un grito Y ahí terminé haciendo The Clown, y Karoge aprendió a meter a bola Que estaba muy bueno para lever a eso, pero, no me tengo al bebé, pero está bien Y bueno, a empezar con Kaspon Soy Alana, la líder Ignacio de Arbolada He unido fuerzas con los Pokémon Pájaro y alcanzado el vuelo Por duro que fuera el combate siempre hemos vencido con Gracia y Donaire Ahora verás con qué elegancia te derrotan mis Pokémon Pájaro Nada más, a ver Nada, me acuerdo qué Pokémon te haría Me acuerdo Pelipper, Suelo y de ahí, nada más Cuatro Pokémon Suelo Acasform Acasform... no Eh... José Doble equipo, ya empezaron con el doble equipo Fuerza Golpe de aire cuando me quita Paco Ah, es cierto, es tipo agua voladora Pelipper Vamos con Azman Momentito, nivel 30 Yo lo derrotaba a 23 No, espera Creo que Levelé de más Nivel 23 Es que esta una mierda Momentos de velocidad, rayo confuso 48 por 2 116 No me mata Resaura todo, me das re agua re encima ¿Tengo ataques rápidos? No tengo ataques rápidos Agresía 108 En serio es el más veloz Acá Hiperboven, hijo, su madre Rayo ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Por qué tengo que pasar rápido a esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no está confuso, lanza el dragón El ataque, la velocidad Matalo A la mierda Es mal Es tipo acero Sí ¿Qué era más fuerte? ¿Chispa o Impact Bruno? Creo que chispa Chispa, chispa Ay Dios Ay Dios Vamos Crítico Ahora vienen a ser un crítico Cuando ya se me ha muerto un Pokémon Me cago en 10 Dios Debo reconocer que Sí, sí, sí ¿Por qué en el mental matan siempre un Pokémon? En cada episodio tiene que pasar algo En cada episodio Algo tiene que pasar O casi se me mueren O se me mueren Y ya perdí a Akka No duró ni más de dos episodios Nivel 70 Sí, sí, sí Incluso el intercambiado puede también usar el movimiento de vuelos Golpe aéreo, ah gracias, sí Me cago en ya Por cierto, me salió el primer Pokémon de fruta de... De la fruta que está acá al lado, pero por suerte me tocó, me tocaron un repetido Pero eso sí creo que puede salir un Aslo Ah, mierda, Aslo No me sale el nombre ya Es que no me lo creo, otro Pokémon más muerto, otro Pokémon Tú no estás muerto Tú no estás muerto, a ti te capturé Nivel 27, tiene una superpausión Por ahora no voy a poner a nadie Ay dios Corre, sí, corre Ay dios, dios, algo tiene que pasar, algo Un Pokémon muerto, si tú hubiera, si fuera con vida esto ya hubiera perdido No, estaría cerca de perder Bueno, vamos a ver si no sale el As Dios, ¿por qué no me sale su nombre ahora? ¿Qué hiciste? Ah, de esa lluvia ¿Cómo que no puedo ir? Déjame huir Gracias No me va a salir el Hasbro Ooooooh Bueno, no importa si me sale o no Ay ¿Por qué no me pongo un superreperlente y punto? Ay dios, dios, dios Encima que se pone a llover Mierda Pfff Nincada Meteorobola Punto, muerto Nincans Meteorobola Koffing Meteorobola Meteorobola Por ahí no voy Osea esto lo... No Ay, se me aliego del detector de bomba Meteorobola Meteorobola A un pez, ¿en serio? Ay dios, voy a poner a alguien más Está lloviendo Vamos a ver Ay dios, dios, dios ¿Estoy yendo por el pasto? Sí Por la hierba, perdón Una G Ahora sigo a nosotros ¿Por qué no me dejes agarrarlo? Uy Ahí está Una pepita La voy a vender No sé si bajar por... Bueno, por ahí ya no puedo bajar así ¡Una nube! ¡Más nubes! Hay que ir por acá abajo ¡Absolutamente nada! Ah, pero puedo probar el primer Pokémon de ruta ¡Más ya! Marri ya te tengo Mierda Solo sale Marri, solo sale Marri ¡Ay dios! ¡Hala! ¡Chao! ¿En serio vas a tener solo turquís? Solo turquís Ok Nunca sea bichos ¿Cierto? Hyper potion Gracias Creo que estoy yendo para el lugar equivocado Costa 120 121 Chispa Muerte Fijar blanco ¿Qué es eso? Fijar el blanco para que el siguiente ataque no falle Está bueno pero... Ay Dios No No sé por qué pensé que él me hizo ese daño No yo a él Ay Mamá que Pokémon no sale Odish ya basta de salir por favor Me estás molestando ya Ok Gloom A él sí lo tengo que rapar ¿Por qué? Porque tengo a Odish Pero no hace evolución No se va a quedar a rapar Ya me quieren paralizar encima Ay Dios Prefiero mandarlo Con subir a nivel la Odish me... WTF Uy ¿Por qué tanto de ahí tú te vayas? Chispa Paralizado Genial ¿Por qué ahora le...? Ah porque estoy paralizado Jeje tipo fantasma, lo hubiera preferido porque tengo que pasar esas cosas rápido, no tengo corte, me cago ni es corte, osea no puede nadie, aprende corte ahora esto sigue siendo la misma ruta son los safaris son los safaris vamos a ver si se atrapa un pokemon aca por lo menos si, gracias bueno, son los safaris, si tengo lo de los pasos safaris, ah no infinito, ok gracias no se arriesgarme a la hierba me arriesgo a la hierba, vamos a ver que me sabe primer pokemon de ruta eh, ni mas ni menos que un Nodishanetela fuera aqui fe maaah tu en serio bueno no tengo ningún colegio o un poco de co anna está la mierda ay estas mariguelas de mierda que son yo me voy que más me pudo haber salido natu la duo prefiero natu salvo yo tres parece que sí ok esto con la bici no entiendo cómo pasar eso no sé si es con la bici de veloz de carrera que onda no importa, yo me voy si ay dios, 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 dios porque tengo que perder cada pokemon que me gusta voy a ver que objeto es este que gracioso que gracioso que gracioso que me saquen el pokemon que me mataron ya que gracioso, muy gracioso, muy gracioso pero ten que a mi ti, muy gracioso me cambia carburante a mi ti, muy gracioso me están haciendo que amenazes pikachu donde conseguí ese pikachu ay, ahora creo a ver, ya que acabo que pronto termino el piso quiero ver por lo menos a ver que tipo de pokemon tengo eléctrico a cero normal veneno volador fuego tierra agua volador me haría falta un planta toble meta odysh si va calao bonitas casas o sea tengo un tierra ya esta bicho volador es bicho fuego también tengo tierra también veneno también spank wow que onda un agua ya tengo planta veneno también a spank estaría bueno pero no puedo atacar primero vamos a tener que le vea a este spank voy a ver por lo menos un poquito ok no esto lo dejamos mal el próximo episodio porque ya me la vengo a venir con la mierda porque es tan grande esto es que ya me la veo venir esto para otro piso el próximo episodio así que espero que les haya gustado dejar like comentar todo lo que quieran y odio la suerte que tengo con estos pokemon si me mueren en cada episodio nos vemos en la próxima chao chao chau y chau chao Gracias.